Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermaturas de México. Hoy te voy a mostrar cómo reproducir o te voy a enseñar a reproducir coronas de Cristo mediante esquejes. Aquí tengo varios esquejes que ya los puse a tomar sol, tienen varios días, ya cicatrizaron. Tomar un sol de 3 horas diarias, llevan 15 días que los corte de las plantas madres, ya cicatrizaron donde se hizo el corte, ya es tiempo de ponerlos en arena. Se puede plantar en arena o tierra, pero yo los pongo en arena para evitar pudrición. Bueno, quédate a mirar mi video hasta el final para que aprendas cómo hago, para que den raíz más rápido los esquejes. Miren, cómo se aprecian, ya están sanos, son varios esquejes. Aquí tenemos la arena, arena de río, puedes usar arena de río, de arroyo, de construcción, de la que puedas conseguir para reproducir tus esquejes. Todavía estamos a tiempo de reproducir en los lugares que todavía no llueven. Todavía puedes sacar tus esquejes, ponerlos a cicatrizar al sol y luego plantarlos. Cuando ya es tiempo de lluvias, no es recomendable cortar esquejes porque se puede podrir la planta madre y también los esquejes. Siempre es en los meses más secos cuando se pone a reproducir los esquejes de corona de cristo. Bueno, hacemos un agujero, a ver si se puede con el clavo. Está muy duro el brazo. No se puede. Vamos a tener que usar un cuchillo. Hacemos unos dos o tres agujeros. Con el cuchillo se le hacen muy grandes los agujeros. Así que con dos tiene. Mejor me apoyo así en la parte de abajo para no cortar. Así le picamos y hacemos el agujero. A cada vasito le vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacerle el hoyo o agujero, que es lo mismo. Para que drene el agua cuando lo regamos. No tiene que quedar encharcada el agua porque se pudren los esquejes. Por eso se le tiene que rajar bien al vaso. Para que drene bien el agua. Salga cuando damos el riego. Ya están listos. Ahora vamos a ponerle lo que es la arena. Aquí tenemos más vasos para plantar los otros esquejes. Nada más voy a plantar unos cuatro o cinco para mostrarte cómo hago. Para que aprendas. Si quieres aprender. Cómo reproducir tus coronas de Cristo. Vamos a poner a cada vaso. Arriba de la mitad de arena. Miren así como se están apreciando. Ahora me estoy ayudando con otra cuchara para más rápido terminar. Es fácil reproducir tus esquejes. Nada más que cicatrice. Donde se hizo el corte. O tengo dos métodos de reproducción. Que es el otro. En cuanto los sacas de la planta madre. Los pones en arena. Pero arena seca. Y no le das agua hasta los quince días. Que viene siendo lo mismo. Estos también. Se cortaron la planta madre. Se pusieron a tomar sol. Hasta los quince días se ponen en arena. Y se les da el primer riego. Miren así. Nos vamos a parar. Y les vamos a tapar como. Dos dedos de arena. Ahorita les muestro. Ahorita que les pongan arena. Hasta donde van a quedar tapaditos. Para que puedan salir raíces. Echamos arena. Para que queden paraditos los esquejes. Así. A cada uno. Así la vamos a poner. También quiero pedirle disculpas. A todas las personitas. Que les molesta el canto de los gallos. No puedo. Quitar el sonido del canto de los gallos. ¿Saben por qué? Porque estoy grabando. Mi jardín está. Donde están los gallos. Los gallos andan aquí. Caminando en el jardín. Y están cante y cante. Amanecen felices. Así que no puedo evitar. El canto de los gallos. En mis videos. Bien disculpas. Para las personas. Que no les gusta. El canto de las aves. O de los gallos. Pero hay muchas personas. Que les encanta. El sonido de los gallos. Miren así. Quedan paraditos. Ponemos más arena. Lo que quiero que aprecies ahorita. Como voy a preparar el agua. Para ponerle. Para que enraice más rápido. Para que saquen raíces rapidísimo. Tus esquejes. Miren me sobraron estos. Estos los voy a plantar. Fuera del video. Para no ser tan largo. Aquí le apretamos un poquito. Ahorita preparamos el agua. Que le vamos a poner. A los esquejes. Voy a plantar otros dos. Para que. Aprecies bien. Como hice. Por si no apreciaste. En los primeros. Pero como son muchos. No quiero hacerte el video tan largo. Por eso voy a hacer. Fuera de cámara. La otra plantación. Para no entretenerte mucho. Y te vayas a enfadar. Mirando lo mismo. Miren. Siempre es mejor plantar. En recipientes pequeños. Así no guarda mucha humedad. Y es más seguro. Que le salgan raíces. Si plantamos en. Recipientes grandes. Va a quedar muy húmedo. Y se nos pueden podrir. Nuestros esquejes. Por eso. Recomiendo. Plantar los. En vasos. Pequeños. Desechables. O cualquier recipiente. Pequeño. Que tengas. Puedes usarlo. Como macetero. Pues aquí. Vamos a. Seguir. Plantando estos otros. Arribita de la mitad. Tiene que quedar. De arena. Y ya se pone. El esqueje. Ya cuando estos esquejes. Tienen. Mucha raíz. Ya se sacan. Y se ponen. En su maceta. Con tierra. Pero para eso. Tiene que durar. Como tres meses. Para que ya esté bien. Enraizado. A los tres meses. Ya los puedes. Cambiar de maceta. Antes no. Miren así. Cada uno. Y ahorita le vamos a poner. Más arena. Lo que quiero que presenten. Que duraron. Tomando sol. 15 días. Y los. Esquejes. No se deshidrataron. Porque nada más. Les digo. Tres horas de sol diarias. Y después. Sombra. Debajo de los árboles. Los esquejes. Están. Bien. Segurito. Que van a dar raíces. Rápido. Con este ingrediente. Que le vamos a poner. En este momento. Le ponemos un poquito de arena más. A cada uno. Para que queden bien paraditos. Se le tapa. Lo que viene siendo. Como dos dedos de arena. Le quitamos las piedras más grandes. Así miren. Es muy facilísimo. Poner a reproducir. Tus esquejes. Nada más a ver. Cuanto tiempo deben de tomar sol. Ya que los tenemos. Plantados. Vamos a preparar nuestra agua. Le echamos una tapadera. De agua oxigenada. En un medio litro de agua. O un litro. Es mejor como medio litro. Miren. Llenamos la tapadera. Del frasco. Echamos aquí al recipiente. Esto sirve como enraizador. Más rápido. Te dan raíces. Tus esquejes. También puedes hacerlo. Sin agua oxigenada. Pero si le pones esto. Rapidísimo. Va a dar raíces. Y las vas a tener. Grandes y fuertes. Cada vez que le des riego. Le puedes poner esta agua. De medio litro de agua. Cada cuatro días. Le vamos a dar agua. A nuestros esquejes. No antes. Y los vamos a dejar a pleno sol. Si le doy riego antes. Se me pudre. Por eso. Cada cuatro días. Ahorita vamos a dejar la arena. Bien mojada. Y hasta los cuatro días. Le vamos a dar. Siguiente riego. Así. Como estás apreciando. Así de fácil. Puedes reproducir. O propagar. Tus esquejes. De corona de Cristo. A los cuatro meses. Van a tener. Su primera floración. No antes. Así que tú sabes. Si quieres reproducir. Tus corona de Cristo. Por esquejes. O por semillas. Pues aquí te dejo el video. Espero que te sirva de ayuda. Para si quieres reproducir. Tus corona de Cristo. Por esquejes. Como apreciaron. Le pusimos. Lo que es. Una tapadera de agua oxigenada. En medio de un metro de agua. Miren cuántos esquejes plantamos. Y aquí nos sobraron todavía. Tres. Ahorita los voy a. Poner a reproducir. Fuera de cámara. Le doy un acercamiento. Para que aprecien. Cómo quedaron los esquejes. Ya plantados. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto.